Nuestro fútbol nació hace mucho tiempo. ¿Te contaron del tricampeonato? Lo ganamos. Acordate. Vos, que quitaste aquellos goles, y los nuestros también. Hoy te necesitamos. Campaña Abonos Temporada Fútbol 2014 Club Argentino. Con el abono anual entras a todos los partidos y a los play-offs también. Y además, accedes a una platea. Con el abono plus, además de esos beneficios, te llevas una remera exclusiva del equipo con tu nombre. Dale, sumate. Queremos seguir creciendo. Acompáñanos, este es nuestro desafío. Acompáñanos, este es nuestro desafío. So previously, veiga que el abono volto. Ahora, vamos a compartir el video. Gracias por ver el video.